De la tierra morena, cielito lindo, vienen pasando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, te encontrarán. Ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se la des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer mío. Si lo encuentro ocupado, cielito lindo, bien merecido. Pájaro que abandona, cielito lindo, su primer mío. Si lo encuentro ocupado, cielito lindo, bien merecido. Ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta, no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Tan Content Departamento